Ya está dentro de los barrios de José Hernández Según las autoridades, la mujer fue hallada pasada a las 5 y 30 de la tarde en una finca cercana a la vía que conduce el municipio de Santa Bárbara en hechos que aún son materia de investigación. La mujer que había sido vista por última vez abordando un bus con destino a cañas gordas, fue encontrada por campesinos de Santa Bárbara, quienes la reconocieron y dieron parte a las autoridades. Diana fue trasladada al hospital de esa población del sureste del departamento, donde se le practicaron las revisiones necesarias para corroborar su estado de salud y finalmente se reencontró con sus familiares.